Estamos viviendo una época de decisiones, y su decisión de triunfo debe tomarla hoy. Usted puede optar por la alta distinción, por una línea joven y elegante, o por una de trabajo confiable y poderosa. Corona. Tecnología y alta distinción. Corona. Joven y atrevido. Y Hilux, confiable y poderosa. Toyota es su mejor decisión.